¡Bavance, avance, avance! ¿Cómo están en las casas que tuvieron un día duro de trabajo de jefe que es un cabrón, que no te quiere pagarlo y después no te alcanza para pagar los billes y llegas a la casa y estás estresado, tu pareja no te entiende? Pues nosotros tenemos aquí la mejor terapia desestresante a nivel mundial, la risoterapia. ¡Suénalo, suénalo, bolito! Cuento un chistecito, compay, que esta vida es puro dolor, solo usted me puede aliviar, hágame reír, por favor. Cuento un chistecito, compay, que ese es el remedio mejor. ¡Ay, mire que le voy a pagar con mi carcajada mayor! ¡El chistecito, el chistecito, oye el chistecito que vine a contar! ¡El chistecito, el chistecito, está sabrosito para relajar! ¡El chistecito, ay, chistecito, aah! Oye pero no me apuren, déjenme pensar. Chistecito, Lorde, que pensando y pensando lo voy a encontrar. ¡El chistecito, ay, chistecito, aah! Porque yo me sé un chistecito, chistecito aah. Chistecito, ay, chistecito, aah! Y pártame la rumba que voy a encontrar, oye. Este es un explorador que estaba en la selva, caminando por la selva y de pronto que ven un letrero que decía. él decía, peligro, caníbales vegetarianos, y dice el tipo, bueno, si son vegetarianos, a mí no me van a hacer nada, y pasó, mira, le comieron el coco, la nuez, la palma de las manos, la planta de los pies y el platanito. Párame la rumba que cuento otro, voy a contar uno, que me mandaron por email, me lo mandó una televidente desde Cuba, la televidente se llama Livia Batista y supongo que ve el programa por la antena de Amaury Pérez, pues este es un hombre que le dice un amigo, ¿qué le necesito que me cuiden las dos cosas más importantes para mí, las dos cosas que más quiero, que son mi madre, que es lógico, y mi gato. Y el otro dice, despreocúpate, despreocúpate, no me hago que algo de eso, pero el tipo era un despreocupado, y el otro se fue confiado de que sí, solo pasa una semana, el hombre estaba en Londres y recibe un email que decía, se murió el gato, ¿cómo? El tipo coge el teléfono rápidamente, llama al otro y dice, pero tú estás loco, tú estás loco, ¿cómo tú me vas a decir a mí de esa manera que se murió el gato? Dice, coño, ¿se murió? ¿Qué quiere decir que está vivo? Dice, no, pero eso no es así, chico. Coño, prepárame un poco, mándame un primer email, un primer email que diga, el gato se subió a un árbol, un segundo email, dos días después, el gato se dirigió a una rama fina, un tercer email que diga, la rama se quebró, y finalmente el cuarto email donde dice, el gato murió, dice el otro, dice, perdóname, pero yo la verdad no sabía esto de los cuatro emails, no, yo había oído hablar de los cuatro viernes del apocalipsis, pero de los cuatro emails nunca había oído hablar, el tipo coño, pues aplícatelo, el tipo dice, no, despreocúpate que no vuelve a suceder, a la semana, el hombre recibe un nuevo email y que decía, tu madre subió un apocalipsis. El chistecito es, el chistecito es, el chistecito es, el chistecito es, pero que buena está la rumba para relajar, el chistecito es, el chistecito es, dime algo Julito, te quiero escuchar, el chistecito es, cántale compadre, hágame otro más, el chistecito es, pues vamos a complacerlo, páramelo ya. Este es un hombre que va a visitar una familia, y él no sabía que era una familia caníbal. Toca la puerta, y sale el niño caníbal, y le dice el hombre, cariño, tu mamá está? Y el niño dice, un momento, va el niño a la cocina, mete un dedo en la cazuela, y dice, le faltan como cinco minutos. El chistecito, el chistecito. El chistecito, el chistecito, mamá. El chistecito, el chistecito, qué buena está esa gente que quiere ganar. El chistecito, el chistecito, a él. Mirá cómo caudan mi corito, mamá. El chistecito, el chistecito, a él. El chistecito, ajá. El chistecito, a él, chistecito, a él. Bueno, parame esa conga que viene otro más. Oye, esto es un hombre que le dice a la esposa, mi vida, por 25 años que cumplimos de casado, te voy a regalar un viaje a China, dice la mujer, ah, China, que lujo, a China, y cuando cumplamos 50, dice, te voy a buscar. El chistecito, es un chistecito, un chistecito, mamá, está sabrosito, está bueno para despejar, pero suégame ese mambo que quiero escuchar. Pero qué rico es, pero qué bueno está, el chistecito, ay, pero qué saxofón, el chistecito, el chistecito, ay, Dios, cogió color la cosa, el chistecito, mi madre, si la ve un toro, el chistecito, o si la ve un toro, el chistecito, el chistecito, el chistecito, ajá, 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 el chistecito, aplauso, 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 por la bailarina. El chistecito, es un chistecito, es un chistecito, párame la rumba, párame la rumba, en un avión, en un avión, el piloto sabe que los capitán de la nave acostumbran a hablarle a los pasajeros, y siempre dicen más o menos lo mismo, dice, queridos pasajeros, estamos volando a una altura de 10.000 pies, las condiciones atmosféricas son buenas, estimamos tomar, estimamos, porque nunca llegan a esa hora, estimamos tomar tierra a las 5 de la tarde, y la temperatura en tierra es de 23 grados Celsius, les deseo un buen viaje, y muchas gracias por elegirnos, y les esperamos en otro vuelo con nuestra compañía. Y termina esa mujer, que eso está adquirido y todo, eso lo leen, ni sienten nada, eso lo leen. Y se le queda abierto el autoparlante eso, y le dice al copiloto, bueno ahora, un cafecito, y le echo un kiki a la azafata, y después un sueñito de relax, muchacho, y eso lo vio todo el avión, ¿qué pasó? Y la azafata que está allá en el fondo del avión, cuando oye aquello, para que el tipo apague eso, sale corriendo, para que no diga más cosas, corriendo para la cabina, y un pasajero le pone un traspí a la azafata y cae en el suelo, y le dice, espérate niña que se tome el café. Un chimpecito, un chimpecito, un chimpecito. Un chimpecito, un chimpecito, me gusta a toda esa gente que viene a trabajar. Un chimpecito, un chimpecito, un chimpecito, ay, pero qué energía, qué manera decorear. Pero vamos con el último, vamos a Guarachal, oye. Dímelo, dímelo. En un circo, en un circo, el domador, expectación de todo, se mete en la jaula con el león africano. Saca el látigo, y da un latigazo, y el león obedece y baja de su banquito. El domador mira fijo al león, se baja los pantalones el domador, ¿cómo? Se acerca el león, y el público expectante, el domador da otro latigazo, incluso se le mueve un poco el latiguito. Y le dice al león, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Abre. ¿Eh? No se asusten. El león abre la boca. Y el domador es un acto de osadía y valentía tremenda. Arquea la pelvis y le introduce los genitales al león en la boca. Su mujer, en la fauce del león. Oye, un silencio en aquel circo. El domador en ese estado así se vira al público y dice, ¿Alguien quisiera intentarlo? Y dice el público uno, Bueno, yo me atrevo, pero no sé si voy a abrir la boca tanto como el león. El chistecito, el chistecito, mamá. El chistecito, el chistecito. Paramos ya, o viene otro más. El chistecito, el chistecito. Diga, uno más, uno más, uno más. El chistecito, el chistecito. Hoy vamos a complacerlo, vamos con otro más. Una señora, una señora, desgraciadamente se le mueve el marido. Y la mujer no tenía mucha posibilidad económica y decide velarlo en la funeraria que pudo pagar. Que era una funeraria de dudosa calidad. Y llega el día del funeral, abre la caja y la mujer se queda. Y va a leer ese funerario. Oiga, señor, yo le dije a usted que a mi marido no le gustaba el traje marrón. Le dije claramente que él quería el traje azul. No es marrón, lo dije claramente. Él quería estar en este momento con su traje azul. Claro. Y el funerario dice, el funerario que además estaba medio borracho. Y dice, señora, perdona ese infortunado disidente. Presidente, pero esto lo arreglamos un momento. ¿Usted quiere que tenga el traje azul? Ok, dice, Eddy. ¡Eddy! Ponle la cabeza del muerto 4 al muerto número 2. Un chistecito, un chistecito, mamá. Un chistecito, un chistecito, un chistecito. Esto es un relajito para despejar. Un chistecito, un chistecito. Pero ya el programa tiene que empezar. El chistecito es, el chistecito. Y me hacen ceñita, tiene que acabar. El chistecito es, el chistecito. ¡Ajá, ajá! El chistecito es, el chistecito. ¡Ajá, señores! Tenemos un programa.